Buenos días a Buenos días a todos y a todas, es un gusto nuevamente estar aquí en Colombia, la verdad es que siempre hemos sido muy bien recibidos, la hospitalidad del colombiano es relevante y bueno agradecemos en verdad la oportunidad de estar aquí y compartir estas dos charlas que pues más que otra cosa pretenden agregar información de valor que les permita a ustedes orientar sus acciones como sector de alimentos. El video que acaba de presentar Patricia, felicidades por tu conferencia, es un video que nos permite ubicar o le da entrada a esta conferencia, gracias, no lo platicamos y lo planeamos pero salió perfecto. Porque aquí vemos la preocupación del consumidor, el consumidor que hoy está preocupado por lo que consume y lo que compra, esto que hoy estoy tomando el supermercado me va a hacer daño, le va a hacer daño a mi hijo, le va a hacer daño a mi padre. Yo les preguntaría primero, ¿cuáles son estos dos grupos que más nos interesan, grupos de la sociedad que más nos interesan, que más nos preocupan? De melones que estamos exportando a los Estados Unidos con todas las certificaciones, aquí están las bolsas protegidas de los melones que estamos mandando, están llenos los supermercados de Estados Unidos de esta fruta, los mismos de Canadá, exportamos más de 1500 containers a Europa. No me diga que va a comer. Este me lo permite hacerle una demostración aquí, mire. Quisiera compartirlo con usted. Yo le voy a mandar una caja. Este melón es una fruta deliciosa, tropical, que está siendo vendida en Europa y vendida en los Estados Unidos, en los hoteles. Y el presidente de Honduras come esta fruta. No me diga, que es que se me hace agua la boca, ¿qué le puedo decir? Sin ningún temor. Es una fruta deliciosa. No me pasa nada. Yo le digo a los consumidores de Estados Unidos, consuman los melones que están en los supermercados. No tienen ninguna enfermedad, no tienen ninguna salmonela. Eso es una noticia. Imagínense al presidente Santos tomando café y diciendo algo similar. El café de Colombia. De verdad. ¿Podría la industria cafetalera de Colombia verse afectada por una alerta o una condición de este tipo? ¿Sí? En cualquier lugar del mundo pueden pasar estos casos. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Por eso decía el video que presentó Patti, muy bueno, porque ahí está reflejado el sentir del consumidor. ¿Qué nos preocupa como consumidores? ¿No es cierto? Hoy se enfrenta a la industria una serie de nuevos requerimientos derivados de crisis recientes. Vamos a hablar en la tarde sobre la Iniciativa Global Seguridad Alimentaria, que tiene 10 años ya de existir. Y que apenas está llegando a nuestros países y naciones latinas y en donde estamos, sí, tres, cuatro, cinco o muchos pasos atrás de otras naciones que están poniendo toda la carne al asador para cumplir con estos nuevos requerimientos y estándares. Esta información que vamos a presentar a continuación es de internet, es información pública. De todos los casos, ustedes pueden poner en internet el caso y van a ver el número de páginas que ya están publicadas con información relevante sobre cada evento. Así que es información tomada de internet, tanto los videos como los datos ya muy específicos. Vamos a revisar 10 casos, ojalá el tiempo nos alcance, me están diciendo que MetaTurbo, pero vamos a tratar de hacerlo rápido. Son cinco años de casos, 2006 a 2011, y en estos casos vamos a ver si hubo una afectación económica, o hubo una afectación a la salud, o si hubo una intervención de los gobiernos. Y fíjense la redacción final de esta diapositiva. En cada uno de los casos, preguntémonos qué falló. Y vamos a confirmar que son elementos básicos de cualquier sistema de seguridad alimentaria. Elementos fundamentales, la salubridad del ambiente de proceso, la sanidad en materia de producción, la sanidad y el control de, o más bien la aplicación de adecuadas medidas de control. La mayoría de los casos, pues son situaciones en donde vamos a coincidir en que fallan la ejecución de los métodos operacionales en planta, en la línea, en la recepción de material. En el HACCP, en el control de puntos críticos, en el registro de un PCC. Este caso es de México, del 2006, en donde intervino el gobierno, tuvo que lanzar una alerta, un jugo de zanahoria procedente de Estados Unidos, y tuvo que organizarse el gobierno con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio, los supermercados, y Walmart. Tres entidades fuertes, detonando un retiro y avisando a la ciudadanía sobre el posible riesgo a la salud. Este jugo se distribuyó en 50 estados de Estados Unidos, más en México, más en Canadá. Y tenía una falla microbiológica. Campbell's, una marca conocida en todo el mundo, un líder de la industria, que sabemos que tiene estándares altos, ¿no es cierto? Que tiene un sistema de seguridad alimentario muy robusto, se le presentó esta condición en el 2007 por una posibilidad de, fíjense en el texto en rojo, contener pedazos de plástico rígido dentro del producto. ¿Quién quiere abrir una lata? Nadie espera abrir una lata, calentarla, servirla y detectar el vidrio, el plástico rígido aquí. La desventaja de un plástico rígido o de un vidrio es que en muchas ocasiones no se ve. ¿Y esto qué podríamos decir que falló en la planta? ¿Hasta dónde tenemos inventariado nuestro vidrio que tiene influencia en el proceso? Una lámpara, una mirilla, una mirilla en un tanque, una lámpara de inspección en una banda de transportación, un plástico rígido que pudiera estar en un tanque, ¿no? Haciendo algún proceso. Sucede, los tanques, los equipos, la maquinaria tiene fallas. Hasta dónde tenemos que orientar un programa de prerexitos que se llame vidrio y plástico rígido, que ayude a monitorear diariamente o cada semana o cada turno las condiciones y la integridad de ese vidrio o ese plástico rígido. Lo hacemos, lo registramos, lo cuidamos y si sucede un evento, controlamos el producto antes de que salga del almacén de producto terminado. Campbell's hubo que anunciar que ningún otro producto había sido afectado por ese retiro. ¿Por qué una organización tan grande tiene que salir a medios y decir, señores, ningún otro producto ha sido afectado? Porque automáticamente las amas de casa, o los amos de casa, vamos a decir, a quien nos gusta hacer el mercado, en México decimos el súper, dan dos pasos para atrás y dejamos de comprar esa marca. No importa qué producto sea. En automático hay una afectación directa, amén de la posibilidad de ser afectados en la salud. Kraft, otro líder. Estamos viendo casos de líderes. Kraft, que también tiene un sistema muy robusto de seguridad alimentaria, que es líder en la Iniciativa Global Seguridad Alimentaria, que pertenece al G5 o al grupo de los cinco grandes líderes, en donde está Coca-Cola, Kraft, Unilever, Danone y Nestlé. También les sucede en este tipo de situaciones. Chocolate contaminado con salmonella. Y uno dice, caray, ¿en chocolate salmonella? ¿Qué falló? El programa de muestreo microbiológico. ¿Es hoy un buen hábito en la planta? ¿O es un programa formalmente establecido en donde vamos midiendo día con día resultados y confirmamos si podemos sacar producto al mercado? Este caso es en México, 2009. Unilever, otro líder, otro miembro del G5. Este producto que en muchos países latinos se consume. Posibilidad de estar contaminados con vacilos serios. Notificación a la ciudadanía, al consumidor y retiro, decimos en México, voluntariamente a fuerzas. Este caso chino, caso global, que impactó severamente no al sector de lácteos, no al sector de fórmulas para lactantes, impactó severamente a toda la industria del mundo. Después de esto, China desarrolló su ley de seguridad alimentaria, un año después. Este caso se dio cuando estaban las Olimpiadas en Beijing. Se anunció una muerte de un segundo bebé, después se confirmó que fueron miles de bebés. Y decía yo al principio, ¿qué es lo que no queremos? ¿Qué es lo que más nos duele a nuestra sociedad, a nuestros bebés? Que ni nos los toquen, ni la mosca queremos que se le ponga ahí en la cabecita. Las autoridades de ese país lanzaron una revisión de toda la industria y esa revisión de toda la industria todavía hoy es latente. El mes pasado, China anunció que más del 40% de la industria no pasaba a los estándares de la nueva ley de seguridad alimentaria. 40% de la industria láctea. Y están cerrando, van a ver ustedes el número de plantas que están cerrando en China. Consecuencias, qué bueno que no estamos en China. Dos ejecutivos tuvieron un castigo con la pena de muerte. Seis ejecutivos más están entre 15 y 30 años de prisión. Y hay una presión en China porque la dueña de la compañía también se ha pasado a pena de muerte. Porque estaban conscientes de esta condición. Fue una decisión consciente. Ellos sustituyeron un ingrediente por melamina para dar un falso positivo en proteína. Estuvo consciente la dueña, el gerente de la planta y la planta, el equipo de la planta. ¿Quiénes son miembros del equipo de seguridad alimentaria en sus organizaciones? ¿Hasta dónde llega nuestra responsabilidad? Cuando hay situaciones que no podemos tolerar porque el consumidor, un bebé, en este caso muchos, miles, enfermos y algunos pocos que murieron. Decía yo, qué bueno que no estamos en China. La marca, China, por supuesto, se puso en entredicho. Y hoy en muchas naciones, todo lo que viene de China se revisa con lupa. Con lupa. Y muchas naciones, muchas organizaciones han cancelado la compra de ingredientes de ese país. Entonces, la afectación, además del daño a la salud, está en la economía de manera severa. La imagen de los productos alimenticios de ese país hoy, pues no es confiable, lamentablemente. Esto fue hace un mes. China ordenó el cierre de hasta la mitad de sus industrias lácteas después de inspecciones. Y fíjense el número. Claro, en China todo es en miles y en millones. 1.176 se han visto obligadas a su cierre temporal. Un caso de este nivel puede provocar el cierre o las acciones de vigilancia de la entidad de gobierno. Y requiere, por supuesto, asegurar que esas acciones no afecten a una planta de alimentos que pudieron en un momento dado cerrarse y por ende la consecuente pérdida de empleos. Este caso lo vamos a revisar más a detalle. 2008, mantequilla de maní. Este producto, fabricado por Peanut Corporation of America, provocó seis muertes después de haber sido auditada la planta 30 días antes, en donde logró la calificación de superior. El ente que auditó fue AIB, un ente reconocido, con normas de gran valor. ¿Quién conoce las normas de AIB? Son normas bastante buenas si uno las sigue al pie de la letra. Es una entidad que se le reconoce en el mundo por su valía en las auditorías que hace, porque agregan mucho valor a la planta. Auditó esta instalación, un mes después mueren seis personas y tenía categoría de superior. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Los medios de comunicación se hicieron en la misma pregunta. Y dos reporteros, especialmente uno del USA Today y un reportero del New York Times, se dedicaron a investigar el caso. Y los reportajes que sacaron a consecuencia de este evento, cuestionaban severamente si las auditorías de tercera parte agregan valor a la industria y agregan valor al consumidor. Es decir, ¿qué tan confiable es que me auditen, logren certificar, pero hay seis muertes 30 días después? Adicionalmente, el Congreso de Estados Unidos detonó investigaciones muy fuertes y en donde tuvieron que pasar, vamos a ver un video más adelante, tuvieron que pasar los directivos de la compañía, como se ve en las películas, todos los senadores y enfrente de los acusados, haciéndoles preguntas y el director de la compañía diciendo, me apego a la enmienda número tal y omito declararlo. Seis preguntas en el mismo sentido con la misma respuesta. Adicionalmente, los clientes de esa compañía, como Kellogg's, tuvieron que ir a declarar, o un líder, Kellogg's, a nivel global, tuvieron que ir a declarar en la investigación del Senado. El presidente declara, el presidente de ese país, declara unos meses después, dos meses después, que el marco regulatorio de Estados Unidos tiene que modificarse y hoy se ha publicado la nueva ley de seguridad alimentaria de Estados Unidos. Se publicó en enero, ayer la doctora Laura nos habló un poco de ello. Estuvo en medios por muchas semanas. Hoy se ha declarado, al día de hoy se ha declarado este evento o este caso, como el más grande caso de retiro de productos en la industria de alimentos en el mundo. Muchos medios estuvieron involucrados. Y dentro de estas investigaciones, pues se confirmó que hubo fallas y se proyectó fuertemente un tema que se ha discutido de manera relevante porque se ve o se percibió que pudo haber un conflicto de intereses entre auditado y auditor. Primero, esta es la conversación entre el gerente de la planta y el gerente de producción. El gerente de la planta le dice, estoy seguro, cuando fue la primera muerte, estoy seguro que fue algo que nosotros hicimos. Ellos estaban totalmente conscientes. El gerente de producción le dice, por lo pronto yo ya estoy recuperando todo. Y el gerente le dice, bueno, pues yo me voy a encomendar a Dios, voy a la iglesia a rezar. La siguiente conversación es del auditado, perdón, del auditor que le dice al auditado, eres un suertudote, te volví a tocar yo. Fue el mismo auditor de un año anterior. Prepara tu planta. Una conversación entre auditorio y auditado en ese sentido nunca, es falta de ética, nunca se debe dar. Se puede hablar de criterios, pero no se puede hablar de prepara tu planta, ya sabes cómo te audito. Seis muertes después de esta auditoría. Esas son fotos de esa planta que surgieron en la investigación y están en internet. Ese es un cebo roenticida, es la bolsa de un cebo roenticida. Y eso que se ve encima es producto. Almacén de producto terminado. ¿Cuánto tiempo tendría que pasar para que esto ocurriera? Vimos anteriormente el cebo y aquí vemos al roedor muerto. ¿Cuánto tiempo tarda en consumir un roedor, ese cebo y morir? No muere en el primer día. Muere a partir del tercer o cuarto, una vez que ha logrado la ingesta necesaria para lograr la dosis letal. Equipos, esto es una parte de techos, digamos un plafón falso arriba. ¿Cómo tendría que estar la planta? En ese sentido, en esas áreas de difícil acceso que no limpio con una recurrencia apropiada. Y ahí se mostró que tenían grandes cantidades de materia orgánica, poca limpieza. Esa foto es más clara, también es de equipos. Para que se acumule esa cantidad de materia orgánica no pasó una semana. ¿Cada cuándo revisan su planta? Hago la pregunta. ¿Por qué estas fallas ocurren cuando caemos en zona de confort? Cuando dejamos de revisar, cuando dejamos de auditar nuestra propia planta. No necesitamos que alguien venga de fuera para que nos diga lo que tenemos mal. ¿Con qué frecuencia auditan sus propias instalaciones? Una buena cantidad de roedores muertos en esos lugares de difícil acceso. NSF fue contratado por el Senado. NSF es una entidad de auditorías, muy reconocida en los Estados Unidos, que fue contratada por el Senado para realizar parte de la investigación. Y esas fueron partes de sus conclusiones dos meses después de las seis… perdón, un mes después de las seis muertes. en donde ellos concluyen que uno de los más importantes problemas era lo relacionado a la microbiología, a los resultados microbiológicos. Los dejaron de ver, el 6% de sus resultados daba positivo en salmonella y aún así estaban sacando producto al mercado. ¿Quién lo haría? Con un 6% de positivo en salmonella. Nestlé también presentó informes porque Nestlé anteriormente le compraba esta planta. Canceló la relación porque no entendían los requerimientos de limpieza profunda y saneamiento de instalaciones. Esto es parte de un reporte de Nestlé que confirma lo que veíamos en las fotos. Insectos muertos, roedores. Doc Powell, este reportero del USA Today, ahora se dedica a investigar retiros de alimentos. Es un reportero dedicado, es un reportero de la fuente, vamos a decirle así, de industria alimentaria. Y ustedes pueden ver, si colocan en internet su nombre, pueden ver muchos artículos relacionados con la industria de alimentos. Eso nos debe de preocupar como industria, porque ya los medios de comunicación están poniendo en el radar este tipo de temas, que lamentablemente si surge una alerta, en dos horas se conoce en todo el mundo. Ya no es como hace tal vez dos, tres años. Hoy una alerta, la podemos ver, una alerta en Francia, la podemos ver en el mismo día con una diferencia muy corta de tiempo. De esta investigación del USA Today se confirmó el 6% de resultados positivos en sus pruebas microbiológicas. Se confirmó fallas en los métodos operacionales, fallas en el tostado del cacahuate, que hubiera podido eliminar la carga microbiana. Se confirmó el rechazo de Nestlé en 2002, por no entender el concepto de limpieza profunda. Se confirmó también el alto riesgo de contaminación cruzada por mal manejo de ingredientes, materiales, proceso, etc. La gente de Nestlé dijo que compartió esa información con la planta y la planta no hizo nada para resolverlo. Por eso cancelaron la relación. El gerente de PSA de la planta que provocó esta condición elogió el hecho de que los habían auditado y habían logrado la más alta certificación, es decir, más de 900 de mil puntos posibles de acuerdo a esa norma en los dos últimos años. Esta planta cerró. Sin embargo, es un dato relevante el que Kellogg's, al tener el certificado de A y B de esa planta, detonó la compra. Te compro porque ya tienes este certificado. Sin embargo, después el director, el CEO de Kellogg's, fue al Senado a declarar por qué había comprado cuando no se había confirmado que esa planta cumplía los estándares de sanidad e inocuidad alimentaria. Ahí, por supuesto, fue y ha sido y es, sigue siendo enormemente criticado por la industria, porque se considera que la auditoría fue superficial. Además del posible conflicto de intereses, se considera que fue superficial. Son cosas que se debieron de haber confirmado y marcado como situaciones de no conformidad. Las conclusiones o parte de las conclusiones del USA Today hablan de que las auditorías no realzan la cultura de la seguridad alimentaria. Y en varios textos dicen que esas auditorías fueron realizadas por gente mala, malas organizaciones, malos auditores. Y cuando uno trata de escribir o descifrar ese texto, gente mala, entiende uno que es la gente de la planta, que estaba consciente y así seguía lanzando su producto al mercado. El impacto negativo, pues ha sido tremendo para esta organización, pero esto no quiere decir que solamente les afecte a esta casa de certificación. Todas las casas de certificación en el mundo, por supuesto, pusieron ojos en el tema. Lloyd, LRQA, Buroveritas, todos ellos han puesto los ojos en esta situación y decimos en México, están poniendo sus barbas a remojar. La frase dice, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Lo que están haciendo estas casas de certificación es profundizar en la capacitación de sus auditores. Recientemente, en nuestro caso, hemos participado mucho con ellos para capacitar a los auditores en materia de inocuidad de los alimentos. No es lo mismo auditar un ISO 9000 que un HACCP, ¿no es cierto? Muy diferente. Una autoridad de calidad puede darte un 80% de piso y un 20%, perdón, un 80% de documentos, un 20% de piso, ¿no es cierto? 9000 es mucha documentación, la historia, la consistencia del sistema. Inocuidad es al revés, ¿no? O debe ser al revés. 70% piso, 30% documentos. Revisar la línea, ¿no? Revisar las áreas de producción. Por eso es que se cuestiona fuertemente que fue muy superficial, muy superficial la auditoría. Y por eso es que hoy debemos esperar auditorías de mayor profundidad. Esperemos más días mandate de auditor. Ahí ve de entrada, publicó, perdón, agregó un día más a sus auditorías. Puedo decirles, SGS ha pasado el primer trimestre del año, 2011, en talleres para auditores de seguridad alimentaria en todo el mundo. Lloyds, lo mismo. Están trabajando fuertemente en calibrar a sus auditores y darles un enfoque y mayor conocimiento en cuanto a inocuidad de los alimentos. Entonces, esperemos auditorías de mayor profundidad, auditorías de mayor tiempo. Si considero o consideramos que tenemos que estar preparados para este nivel o nuevo nivel de auditorías. Este video está en inglés, es de un minuto. Habla del caso. En donde un senador, esa persona que ustedes ven ahí, tiene un contenedor de productos que tienen o contienen esa mantequilla de maní. Ahí hay galletas de diversas marcas. Y lo que está diciendo es, ese contenedor tiene productos que posiblemente hoy estén bien, sin embargo, estos productos causaron la enfermedad y la muerte de personas. Y le pregunta directamente al gerente de esa fábrica si podría él consumir en ese momento esos productos. este contenedor es lleno de productos que, menos de un mes ago, las personas estaban consumiendo, pensaba que era bien para comer. Y una de las cosas que voy a hacer hoy es preguntar Mr. Parnell de la Pina Corporation de América si hubiera gustado abrir esto y samplear algunos de los productos que no hubiera pensado era un problema para el resto de nosotros para comer. Ahora, hay algunos productos recalados en aquí y hay algunos que son probablemente ok ahora. Vos hijos fueron perdidos y los hijos fueron sickened because they took a chance and I believe knowingly shipping product that was contaminated. En cadena nacional, televisado y en una profunda investigación del Senado. Nadie quiere estar en ese tipo de investigaciones. Y uno dice, bueno, eso solo pasa en Estados Unidos, ¿no? Son muy exagerados. No, eso está pasando en todo el mundo como vamos a seguir viendo a continuación. Parmalat, Colombia, aquí. ¿Cierto? ¿Cuál fue la causa? Peróxido. ¿Cuál fue la falla? Sin necesidad de ver documentos. Peróxido en el producto, ¿qué les dice? En automático. ¿Qué falló? El saneamiento, ¿no? La validación de líneas, la validación de producto, los muestreos de producto. El que el producto haya salido a mercado, ¿qué les dice? No tenemos, y en estas organizaciones líderes, no tiene un área que muestrea línea, envase, aire, agua, que confirma los procesos y mecanismos de saneamiento de las líneas y que además evalúa producto terminado. Ustedes conocen de sobremanera este caso, Kellogg's, el año pasado, por una condición en el liner, en el empaque de cereal, en donde los consumidores detectaron un olor y sabor, un olor raro y sabor raro en el producto. Y pocos consumidores, pocos, muy pocos, tres fueron al hospital. Con tres bastaron para que el director de la compañía saliera a medios a ofrecer una disculpa pública a la ciudadanía estadounidense. Porque había provocado daños y malestar a los consumidores. Códex dice, por ahí en algún documento, que en el mejor de los casos, las fallas en los procesos de alimentos pueden ser, en el mejor de los casos, condiciones desagradables, así lo menciona Códex. Y una condición desagradable es un olor desagradable, es algo que comes y te provoca un vómito. Esa es una falla de calidad o de inocuidad. ¿Qué me dicen? ¿Por qué? De una manera muy ligera, pero afectó a la salud. ¿No es cierto? ¿Y qué tendría o qué hizo? En este caso, ¿qué hizo Kellogg's? ¿Pero qué se les ocurre a ustedes que tendrían que haber hecho para revisar a profundidad el tema del empaque primario? La evaluación de proveedores, certificación de proveedores. Pero, más a profundidad, HACCP. ¿Qué te dice HACCP? Realiza un análisis de peligros en todos tus ingredientes, incluyendo material de empaque. Si hoy cambio, si un proveedor cambió un ingrediente o la formulación de mí en la fabricación de mi empaque primario, tendría que haberlo informado a la organización y la organización tendría que haber hecho un análisis a conciencia pidiendo todos los documentos para confirmar que esa nueva formulación o esa nueva fabricación del empaque no genera un riesgo a sus productos. Y esa es una falla elemental en HACCP. Es un tema básico en HACCP. Este es el más calientito, tal vez hoy por hoy, ¿no es cierto? La afectación que ha provocado el tema de los pepinos en Alemania. 12 países están involucrados. Se desconoce, bueno, ya hay ciertas conclusiones, ¿no es cierto? Si las ubican. La causa es por, en semillas, ¿no? De Egipto. Eso es lo que hoy preliminarmente se está diciendo. Pero mientras tanto, ¿qué pasó? ¿Cómo anunciaron o cómo generaron las alertas los alemanes? ¿A quién señalaron? La industria de productos primarios en España hoy está severamente, está siendo severamente afectada. Adicionalmente a la crisis económica que tienen. Esto les vino a pegar con tubo. No nada más los pepinos españoles están dejando de ser comprados en los supermercados. O en su momento, perdón, en su momento. No nada más esos pepinos dejaron de ser comprados, sino todos los productos provenientes del agro de España. Y esto ha provocado ya hoy un conflicto económico al interior de la Unión Europea. Porque España está exigiendo una recompensación por el daño provocado. Que es de más de hoy 200 millones de euros al primer mes del evento. Ya estamos en el cuarto mes, ¿no es cierto? Miles de casos en muchos países y la OMS puntualiza que la fuente del brote sigue siendo desconocida. Aun cuando ya hay este preliminar de las semillas de Egipto, provenientes de Egipto. El gobierno de España ya presentó una queja fuerte en la Unión Europea por esta condición. Y por supuesto, este tipo de mensajes, fíjense lo que dice. Más vale pepino español que salchicha alemana. Fíjense el número de páginas, por acá está. Se me olvidaba que traía apuntador. Por aquí está arriba. Dos millones trescientas sesenta mil páginas relacionadas al tema. Esto es de ayer, ese dato es de ayer. Hoy una condición de crisis, un retiro de alimentos, rápidamente crece en internet. Y hay mucha gente interesada que está buscando información relacionada al caso. Otros casos recientes. Fórmula para lactantes de Abbott Laboratories el año pasado. Salmonella en huevos de la marca de Koster, que provocó el retiro de más de 500 millones de huevos en ese país. Por Salmonella. ¿Y quién cree que fue el auditor? Ahí ve. Pero lamentablemente, bueno, ahí ve, tuvo que mandar a nosotros, nos envió una circular pidiéndonos que la publicáramos en nuestra circular de inocuidad alimentaria, en donde explica su posición sobre el tema. Y donde dice que ellos no auditaron las granjas en donde se produjo esa condición. Y sí tienen razón, ellos no los auditaron. Sin embargo, el daño está hecho. Hoy se vincula ese evento con AIVE, lamentablemente. Niveles de plomo en ciruelas en Estados Unidos, en Texas, con afectación a mercados hispanos y mercados asiáticos. Este que es relevante por quien se ve afectado como compañía, Nestlé. Vidrio en comida para bebé. En papilla le decimos nosotros en México. ¿Cómo le dicen acá? Compoteneso. Vidrio. ¿Quién se imagina? Vidrio en papilla para bebé. El vidrio no se ve. Los frascos son de vidrio, ¿no? Transparente. Esos pedazos de vidrio, o digámoslo así, esas fracturas de vidrio del envase ocurren. Ustedes imaginen la velocidad con la que entra ese vidrio a la llenadora o a la envasadora. Puede haber un choque de calor, ¿no? Un choque térmico, perdón. Y reventarse la botella. Y al reventarse podría lanzar pedazos de vidrio a otras botellas. ¿Qué tendría que hacer la planta para evitar que ese posible vidrio se fuera al mercado? ¿Qué falló? ¿Perdón? Ok, eso, si lo tuvieran todavía en planta, tienes razón. ¿De dónde sale el aviso para que eso suceda? Imaginémonos en la planta, aquí está la línea y aquí pasa el producto y esa es la llenadora circular, ¿no? Acá. ¿Quién tendría que detonar ese aviso? El operador de la línea, efectivamente. El operador de la línea, además, tendría que detonar otras acciones. Tal vez parar la línea. Si la línea es muy automatizada, posiblemente por ser Nestlé, tal vez tendría que bajar la velocidad o efectivamente pararla. Y después retirar cinco corridas de producción o cinco vueltas, vamos a llamarla así, cinco vueltas de esa envasadora antes y después. Y posteriormente cuatro líneas y posteriormente tres y posteriormente dos hasta cero. De manera que se asegurara de evitar que ese vidrio se fuera en los envases una vez que vuelva a arrancar la línea, porque la línea tiene que volver a arrancar. Eso es HACCP. Esa condición en el envasado puede ser un punto crítico de control o un prerexito operacional o medida de control. De eso no se salva esa condición. Es una medida de control. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Bien? Ok. Esa es una medida de control que tiene que estar formalmente establecida con procedimientos para monitoreo, verificación y confirmación de la eficacia de la medida de control. ¿Qué falló? Es un tema básico en inocuidad alimentaria. Ese HACCP adicionalmente falló el que no hayan segregado el producto y hayan evitado mandarlo al mercado. Pero eso ya es cuando el evento ocurre afuera. Acuérdense que HACCP es un, o tiene un enfoque totalmente preventivo. Y hay que estar conscientes que esas fallas ocurren y van a seguir ocurriendo. Estos sucesos, todos estos casos que vimos, sí me fui en turbo, me fui rápido. Estos sucesos que vimos, se pudieron haber evitado, la mayoría de estos. En todos los casos, algo falló de lo básico de un sistema de seguridad alimentaria. Los programas de prerequisitos, los métodos operacionales, el HACCP. Y hoy el HACCP, como bien se comentó anteriormente, es una herramienta de venta. Hoy no estás en mercado si no tienes HACCP. Y vamos a ver en la tarde a las seis. Perdón, no, no tan tarde, ¿verdad? Perdón. Ya estarán muy cansados para esa hora. Yo espero que puedan asistir a la conferencia. Porque vamos a hablar de los estándares de la Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria, de GFSI. ¿Qué piden esos estándares? ¿Cuál es el impacto a la industria colombiana o a la industria de la región? Hay que tener en cuenta que si le sucede a un líder, a cualquiera le puede ocurrir. Eso no hay que perderlo nunca de vista. Las fallas ocurren, no hay proceso perfecto. Y hay que entender que tenemos condiciones retadoras en nuestras plantas, en donde fabricamos los alimentos. Yo les pregunto, ¿de qué edad es su planta? No me contesten. Si tenemos una planta de 50 años, el reto es mayor. Si tenemos una planta de 100 años, que todavía están produciendo y sacando producto al mercado, el reto es enorme. Porque los equipos van a fallar con mayor frecuencia. Hasta donde tu programa de mantenimiento es robusto. Hasta donde tu programa de saneamiento es robusto. Hasta donde tienes un programa de autoinspecciones que rete con una frecuencia determinada, formalmente, con procedimientos y criterios, listas de verificación, tus procesos. De manera que puedas estar vigilando que esto no te ocurra. Pero que si te ocurre, tiene la capacidad de reaccionar de manera ágil. Antes de que salga el producto del almacén. Preferentemente antes de que ya esté en el mercado. Así que, pues lo dejamos así como reflexión. Las fallas ocurren. Van a ocurrir. Hay que estar listos para prevenir su ocurrencia o para asegurar que cuando ocurran, tenemos la capacidad para detonar un recall con agilidad. Comunicar apropiadamente al público consumidor sobre las condiciones. Comunicaciones, alertar al gobierno, trabajar con cámaras, con gobierno y con nuestros consumidores para evitar que haya afectaciones en la salud. Y a nivel interno, hay que estar conscientes de la necesidad de robustecer los programas de prerequisitos, sean los que tengan. Pueden ser que bajo códex ustedes tengan ocho o nueve. O como hay plantas, conozco una aquí en Colombia que tiene 23 programas de prerequisitos. Antes de HACCP, 33 programas. Habría que ver por qué es que llegaron hasta 33 programas. Sin embargo, eso quiere decir que su sistema debe ser muy robusto. Esa planta recibe más de 20 auditorías por año. Aquí en Colombia. Auditorías del exterior y auditorías internas. Entonces, hay que mantenerlo en perspectiva. Van a ocurrir, es importante, estar preparados para actuar en el nivel apropiado. No sé si tengan alguna pregunta. Con esto yo concluyo mi charla. Muy puntual en el tiempo que me pidieron. ¿Alguna pregunta, comentario? Bueno, a las seis de la tarde, perdón, otra vez. A las cuatro y media, ojalá puedan acompañarnos en la charla de cierre. Vamos a hablar de los nuevos requerimientos de la Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria, los nuevos estándares. Y sí tenemos que decir nuevos, porque muchos de ellos se están validando, o han sido acreditados, apenas el año pasado. Y hoy están en proceso de acreditación otros. Por ejemplo, hay un nuevo estándar que se llama PAS 221, norma inglesa, que está integrada a FSC 22.000, y que va orientada a los supermercados, al punto de venta. Una de las grandes quejas de la industria ha sido el que de la planta sacamos los productos bien y por allá en la cadena de transportación o en el almacén o en la tienda le rompen todo el enfoque y no queda alimentaria. Entregamos bien, pero allá se rompe. Hoy la Iniciativa Global está impulsando normas que lleguen hasta el mercado, hasta la tienda, y no nada más un supermercado grande, hasta la tienda de la esquina de la colonia, del barrio. PAS 221 es una norma, vamos a hablar de ello, una norma que está por publicarse en este año, con reconocimiento, por supuesto se busca, reconocimiento de la Iniciativa Global. Les doy un dato muy relevante en esa materia. Carrefour anunció este año su certificación de su primera tienda en Francia, por ISO 22.000, y va sobre FSC 22.000. Este estándar es ISO 22 más PAS. Para el caso de tiendas de autoservicio, PAS 221. Vienen normas para productos de origen animal, PAS 222. PAS 223 se publicó la semana pasada, para empaque primario, para fabricantes de envase, y también bajo FSC 22.000. Pero vamos a hablar de los otros estándares, SQF, BRC, IFS que mencionaste, Patti. IFS, BRC, SQF nivel 2000 y 3000. Vamos a hablar de Cinergy 22.000 y otros. Son ocho estándares hoy que están ya reconocidos por la Iniciativa Global, y que más temprano que tarde le impactan a Colombia, a la industria colombiana. Bueno, por mi parte yo les agradezco y nos vemos en la tarde. Gracias. 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 Gracias.